Tres supuestos atracadores están siendo buscados por la policía. Estos antisociales han cometido una serie de hechos delictivos, los mismos que han sido filmados por el sistema de seguridad de vigilancia. Es por ello que la policía ya los está buscando. Han cometido atracos en el Urubó, en la zona de la Mutualista, en la zona de la Alemana y otros hechos delictivos que están filmados. La policía los está buscando a estos tres supuestos antisociales. Y ahí están. De esta manera, estos antisociales cometían los delitos, descendían, dos de ellos descendían del vehículo, una vagoneta taxi que se hacía pasar como, obviamente, vehículo de servicio público y el conductor que los esperaba con el motor encendido para posteriormente darse la fuga. a sus víctimas, especialmente mujeres, y cuando estaban en parejas también. Los despojaban de sus teléfonos celulares, billeteras y otros en seres personales. Es por eso que la policía ya tiene estos videos analizados de manera minuciosa y, por supuesto, que es cuestión de horas la aprehensión de estos supuestos antisociales. Tenemos información sobre esto. ¿Me confirma Henda, por favor? Vamos con esta información. Deme su cartera, deme su cartera y mejor que se calle. Y yo no quería y después me mostró la pistola, se lo di. Andan armados y son peligrosos. Vagoneta, vagoneta blanca y con vidrios oscuros, sí. Después se supo también que ahora más temprana el mismo vehículo asaltó, pero por otro lugar que se llama el Paraíso, cerca de por acá, ¿no? A una señora, una joven, ¿no? Realmente ya habían atracado, sí, pues lo que se supo, ¿no? Cuando se pasó la información ya habían mandado captura que más temprano habían asaltado a otro lugar. De la misma forma, igual. Dice que no la golpearon, pero sí la forcejearon, ¿no? Y ella como asustada, traumada, y entonces gritó, ¿no? Gritó por auxilio. Es la zona bien silencio, si se da cuenta, entonces por acá los robos eran frecuentes anteriormente. Y siguen habiendo, ¿no? Ahora más que todo no se estaba sabiendo, pero otras se volvieron a ver estos delincuentes, ¿no?